Los que confían en Jehová Los que confían en Jehová Son como Dios de agua viva Los que confían en Jehová Son como Dios de agua viva Permanece para siempre Como las aguas cristalinas Permanece para siempre Como las aguas cristalinas Bien aventurado el hombre Al que seguirá su camino Bien aventurado el hombre Al que seguirá su camino Permanece para siempre Como las aguas cristalinas Permanece para siempre Como las aguas cristalinas Permanece para siempre Como las aguas cristalinas Hermanos hermanales Bien aventurado el varón El que seguirá su camino El que seguirá su camino Desde nuestro Señor Los que confían en Jehová Son como Dios de agua viva Los que confían en Jehová Son como Dios de agua viva Permanece para siempre Permanece para siempre Como las aguas cristalinas Permanece para siempre Como las aguas cristalinas Bien aventurado el hombre Bien aventurado el hombre El que seguirá su camino Bien aventurado el hombre Bien aventurado el hombre El que seguirá su camino No, permanece para siempre como las aguas cristalinas Permanece para siempre como las aguas cristalinas Así vamos hermanos, alabando a nuestro Señor Jesucristo Con este gusto Con este gusto